Novena en honor a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para empezar todos los días. A la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida. Y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. Las gracias. La gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. Oración del tercer día. Oh, benignísimo Jesús. Así como consolaste a tu amado Padre en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús. Así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús. Oración final. 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 Oración final.